Hermanos santiagueños argentinos, aquí llega el momento donde el corazón se acelera, donde el alma se misa porque empieza a sonar las vidalas. El gringo Matar va a encender cada una de las cajas de las 100 gruesas de cohetes y quiero pedirle un fuerte aplauso para esta mujer que cuando toma una pluma hace que el atamisqueño vuelva a vivir. Querida Jorgelina Cura, muchas gracias por venir. Una estación que florece, guarda piel de sus amores, una emoción que nos une. El gran duelo de esta noche, dos elementos de juicio, amigos, juventud, que reunidos en esencia son la miel de la virtud. Tres cariños se agigantan en esta noche hermosa, vecinos, amigos, familias, que son la fortuna grandiosa. Y aquí estamos, hermanos atamisqueños, aquí estamos, comprovincianos, que año tras año se autoconvocan en esta pista de reencuentro para convivir, para compartir, para concelebrar esta gran fiesta del duelo del chamamé. Homenaje a don Cocomata, por cierto, inspirada, soñada, creada por él. Y como dice el poema, aquí cerquita tres cuadras por Avenida La Paz, mirando para este lado en tu tumba eterno estás. No quieres flores ni velas, sino que cada tapisqueño lo guarde en el corazón y lo recuerde alegre, feliz como él era. Y por qué no recordar a aquellos seres queridos que tantos años han acompañado este gran evento. A Braulio Díaz, a Pelé Mátar, a Cacho Llávar, a Marito Llávar, a Martita Mátar, a Alberto Llávar, a Miguel Agüero, a Marta Peralta y a otros tantos, que si bien es cierto no están aquí con nosotros, pero seguro que al son de las vidalas sus cuerpos van a vibrar. Bienvenidas sean familias al vigésimo noveno aniversario del gran duelo del Chabamedo 2018. Homenaje a don Cocomata, su creador. Y ahí están sus hijos, la prolongación de su sangre, el eco de este hombre que pisaba fuerte para saumear de pólvora la noche. Bienvenidos nuevamente, que esta fiesta sea de vuestro agrado, de vuestro disfrute y que el olor, que el humo de los cuetes arome de pólvora, de aroma, de fragancia a sus corazones. Muy buenas noches. Y al son de las vidalas, señores, se lleva para más amarrados y momentos la tradición de Cocomata con los duendes que nos acompañan en la Villa Tavisqui. Y al son de las vidalas, señores, se lleva para más amarrados y momentos y momentos la tradición de Cocomata con los duendes que nos acompañan en la Villa Tavisqui. Y al son de las vidalas, señores, se lleva para más amarrados y momentos la tradición de Cocomata con los duendes que nos acompañan en la Villa Tavisqui. De lejos vengo llegando, traigo en el pecho de amor. De lejos vengo llegando, traigo en el pecho de amor, para entregarte prenda de mi alma, con estos versos, con esa flor. Toda mi vida, todo mi amor, toda mi vida, todo mi amor. No fue tan duro el camino, la distancia se acortó. Sobre tan duro el camino, la distancia se acortó, porque tu imagen me acompañaba. Y en estos versos pensaba yo, darte mi vida, darte mi amor, darte mi vida, darte mi amor. Y en estos versos pensaba yo, darte mi vida, darte mi vida, darte mi vida, darte mi vida, darte mi vida. la siempre coño, toda mi vida y todo mi amor, toda mi vida y todo mi amor. En el amor no hay olvido, sin que consuelo un recuerdo, porque sin largo de un tiempo y de nada se me fue, un recuerdo se consuelo, pensándolo bien, florecita, mi flor de rosas, con quien me cierra y se toca, aunque con dueño yo te llaman. Tengo en mi huerto un rosal, de hojas grandes y de un bella, que hasta las mismas estrellas se detienen a mirar, que flores aquellas que no las puedo encontrar. Tengo en mi vida y perdido, Me dan noticias que otro día de Dios, Cuando me vaya, cuando me ausente, tendrás presente ya de llorar, Cuando te encuentres solita, te sientes que estás. Solito y desconsolado, triste me puse a pensar. Que a mi duenda la he perdido, no la he podido encontrar, Ya no, ya no, ya no quiero más amar. Ya no, ya no, ya no quiero más amar. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. En Atavis, mis señores, han reventado una flor, Y no sé qué voy a hacer, para ganarme su amor, ¿Quién será el dueño y la merecido yo? ¿Quién será el dueño y la merecido yo? Ella es bella como el alma, Ella es bella como el alma, Y la diente como el sol. Qué lástima vida mía, Que no tenga el corazón, ¿Quién será el dueño y la merecido yo? ¿Quién será el dueño y la merecido yo? Llegando el mes de febrero, Ya se acerca el carnaval, Y varias maldidas lindas, Ese día hay que cantar, Nuestra vieja tradición, No debemos olvidar. Ya no se ven las trincheras, Ya no se ven las trincheras, Ni un redomón escarcear, Ni las paisanas de frenta, Con vestidos de percal, Nuestra vieja tradición, Nuestra vieja tradición, No debemos olvidar. Qué lindo es tomar la luz, Debajo de una enramada, Ver alegres y cantando, A toda la paisanada, Nuestra vieja tradición, No debemos olvidar. Nuestra vieja tradición, No debemos olvidar. Levantemos las manos a Tamisqui, Zampucay fuerte. Esta es la fiesta de Don Coco Matar, Señores. Muchísimas gracias, Gente linda, Gente con espíritu joven, Que se ha llegado hasta aquí, Para compartir, Como anteriormente decía. Gracias, Bienvenidos sean todos, Y el agradecimiento infinito De la familia Matar, De la familia de Don Coco Matar. Su esposa Chita, Sus hijos gringo, Elsa y Carlitos, Sus nietos, Sus hijos e hijas políticas, En sí, Toda la familia Matar. Muchísimas gracias, Que la noche sea de vuestro disfrute, Y que todos puedan regresar felices a sus casas, Como él quería. Seguro. Ya no se ven las trincheras, Pero al año, En el aniversario número 30, Se van a ver las trincheras, Aquí en esta pista. Bienvenidos, Buenas noches, Muchas gracias. Muchas gracias, Querida Georgina, Jorgelina, Cura, Acompañando al desarrollo de esta fiesta, En representación de toda la familia Matar. Y nosotros, En el escenario, Continuamos la fiesta, En este duelo del Chamamé, Pero también, Hay lugar, Para las polquitas tamisqueñas. Estamos, Compartiendo el escenario, Con la presencia, De Manolo, Querido José Luis. Atamiski, Levantate Atamiski, Con aplausos. Atamiski, Esta es tu fiesta, Decía Leocario del Carmen Torres, Ese es mi Atamiski en febrero. Señoras y señores, Que bendecido que son los atamisqueños, Lo decía León, Tieco, Lito, Nieva, Lo dijo el mundo, Rendidos a esa sacha del monte, Aquí está su creador, Aquí está el hombre, Que alguna vez, Con la tentación, Hizo que el país hablara de él. Aquí viene un hombre, Que es el defensor de la lengua quichua, Una raza que queremos, Que hemos aprendido, A conocer, La vida y la obra, De una sacha del monte, Atamiski. Premiado, Ahí está, Patriarca de la sacha, El Pino Herrera. Adentro, Atamiski es la canción, Hermosa vidada, Lamento de algún dolor, La alegría cantada. Secreto de algún amor, El verse escondidas, Amiga de la pasión, Tristeza en la despedida. También es la religión, De Dios y su magia, Nací ante un rojiza, Misterio de Salamanca. Por eso es la traición, De los que se fueron, Que truncados por sus sueños, Viene la crítica al pueblo. Mi pueblo tiene el color, De guard mis teleras, Atamiski, Tierra amada, En la guitarra sachera. Paisaje lo que se llama, Se impone la nada, Es ahí donde refleja, Sus verdades el alma. El Pino dijo una vez, Repito a su modo, Yo quiero mi Atamiski, Señores con acá y todo. Es el mejor y el peor, Igual a los pueblos, Atamiski y devoción, Con esperanzas y sueños. Chacarera del encuentro, A bailar. Ahí vamos. A ver los bailarines. A ver los bailarines. Que nunca. ¡Ven, ven, ven! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Bueno! ¡Un segundo final! ¡Gracias! Chacrera nuevita de Don Elpidio Herrera Amor seguro para todos los enamorados No tienes que llorar por esta despedida Jamás habrá distancias que separen nuestras vidas En nombre del amor te pido tu coja Jamás habrá distancias que separen nuestras vidas Si al ir puedo dejar tu corazón herido Sangrante como el frío también hallarán al mío Olvidos no ha de haber con este amor tan puro Entrega el sentimiento, eso sí es amor seguro Los enamorados pongan cara de enamorado A ver, esas caras... Bien, bien Los abuelos también ponen... Una vez que voló con su amor comprendido En vano es que pretenda refugiarse en otro nido Pronto quiero volver a formar la lejanía Solito es imposible, ya te extraño vida mía En tus brazos mujer sabrás lo que he sufrido Así te quiero cerca y alejarme del olvido Olvidos no ha de haber con este amor tan puro Entrega el sentimiento, eso sí es amor seguro Va un gatito el enrulao para todos los que tienen rulo Para Franco y José Luis Rulo en la cabeza dice Ruloche No 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 ¡Gracias! 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 ¡Y nos vemos! ¡Gracias! ¡Ahí estamos! ¡Buenas noches! ¡Qué gusto estar en el duelo de Chamamé! Gracias a la familia Matar, gringo de Carlitos, a Rosita... Y bueno, el culpable que yo en el buen sentido que siga con estas cosas de la música, quien pide un aplauso para él, su creador, el creador de las sanchas guitarras, don Elpidio Herrera. ¡Escuchen hablando de Elpidio! Permítanme, permítanme, el homenaje para él. ¡A ver! ¡A ver! Para hablar del Elpidio Herrera, no hace falta en muchos vinos, solo la amistad sincera y los sueños compartidos. Para hablar del Elpidio Herrera, hay que hablar de sus empeños, y de las cosas bonitas de su pago atamishqueño. Argumentos no hacen falta, para hablar del Elpidio Herrera, es la vida de un artista, no de un artista cualquiera. Llegue tranquilo a su casa, que ha de ser muy bienvenido, tome asiento, compañero, en la casa de un amigo. Y el club hablará de muchas cosas, y de sus sanchas guitarras, compañera y buena amiga, que hace tiempo lo acompaña. Chichuista de los mejores, por bien llamado Sachero, conocedor como pocos, de los montes al misterio. No hace falta que lo alabe, para hablar del Elpidio Herrera, cuando canta dulces coplas, de las viejas chacareras. Llegue tranquilo a su casa, que ha de ser muy bienvenido, con mi asiento, compañero, en la casa de un amigo. Hay una chacarita, que se llama Deseo, se está hecho para una mujer muy bonita. Tenía dueño ella, novia, amante de Piri, en aquel tiempo. Ahora lo nombraba Piri, depende de donde vaya. Y bueno, era tan linda, que ha salido esta melodía. Deseo, para lo de la vida. ¡Adentro! Deseo. 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 ¡Vamos y nos vamos hasta si gasten un gatito! ¡Ahí puede bailar! ¡Vamos y nos vamos hasta si gasten! 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 Andrés Cisneros Aquí atrás, un aplauso para él También otro soltero sin apuro Y sin nada Otro soltero sin apuro Y sin nada Es Carlito Baigorri Un aplauso para él Soltero cuando salimos del árbol Y bueno, el culpable Ya lo he dicho, lo digo siempre Que estemos aquí Don Elpidio Herrera, un aplauso para él El 99.99 Yo sí tengo mucho Muchas deudas El 99.99% Uh, ¿qué es eso? Me echó a asustar Las polcas que le pertenecen a él Como esta Noche, luna y aquí está Noche que no durará Ansías y amor Sol y mi pasión Amor y alá Noche triste en el lugar Noche que se acabará Y la ilusión de la ilusión Y la ilusión que sí creció También será Se va Y no es tan fácil despedirse así no más Aunque yo sé que muy pronto volverá Me brotan ganas de llorar Adiós Otra partida y otra de la soledad Te esperaré porque yo sé que la tierra Me hará adorarte más y más ¡Vaul, vaul, 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 vaul! ¡Vaul, vaul, vajú! ¡Vaul, vajú! Y apenas ya no sé dejaré de soñar Volarás con la lucha Muy pronto te irás Has estado en mi vida un momento no más Como una estrella a jugar Una ráfaga de amor Que se da como al pasar Como una estrella a jugar Una ráfaga de amor Que se da como al pasar Y pensar que en un momento ya te irás Y no puedo detenerte, es el final Es el final, es el final, que no vivo llegar Y partirás, y partirás, que lástima verdad Bésame que será la última vez Que vivo que siente el juego de querer Este querer, este querer, lo llevarás también Quién sabe quién, quién sabe quién, lo gozarás después ¡Vamos, dale! Fría noche son las tres, la madrugada Nos atura y cada vez la sensación De un mañana y una diosa morada Acelera la ansiedad del corazón Desesperamos no cortes y nada Calaremos cuando el sol anunce el fin No exista tu pobre amor en la almorada, un silencio y un peligro Que maldición, la maldición del paradigma Intenta al marcar sin llorar esta despedida Ya tienes tu andar, tu mirar es la incloración Yo sangro también, querida, que salga mi corazón Te veo partir y sufrir, ay, para la herida Me siento morir, es el fin, ahora mi ilusión Tu unido es la letra, mi vida, tu vuelo mi gran dolor ¡Bravo, Pacho! Estoy pensando en tu mirada, como una lanza clavada perdida en la inmensidad Estoy pensando en tu ternura, que está llena de amargura y no puede disimular Estoy pensando en tus palabras, esas poquitas palabras temblorosas al hablar Pienso y pienso que tu vida jamás estará perdida si quieres volver a amar No me digas que me quieres, no mientas que me quieres, no ves la realidad Soy apenas en tu anhelo, el ansiado consuelo para tu soledad Sé que buscas el olvido, pero este amor perdido te amarga más y más Quiero sacar de tu mente, esa sombra permanente que no te deja pensar Pensaba Llevaba Arrancarte de mi vida, pero aquella vieja herida, me duró toda la vida y nunca, nunca se enredó Llevaba Como una cosa acabada y de pronto de la nada, aquella historia olvidada simplemente apareció Reapareció descubriendo la verdad, esa verdad que escondimos tanto tiempo Es el momento de gritar lo que sentimos, tanto tiempo lo mentimos viviendo una falsedad Es el momento de gritar lo que sentimos, tanto tiempo lo mentimos viviendo una falsedad Es el momento de gritar lo que sentimos, tanto tiempo lo mentimos viviendo una falsedad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí nos vamos con el último Tevita! Reencuentro casual para todos los que se han encontrado esta noche Gracias por el sonido ¿Por casualidad? Por casualidad También está Don Elpidio Herrera dedicado para Pablito Lobura Pachini Bañez ¿Qué? ¿Que me quieres dar un beso? Pancho Legui para vos Pancho Legui Para Cali Para Stiburek Para Don Casiveo Van para Don Casimiro González Para la familia González Para los hermanos Mañana a la mediodía vamos a la casa a comer ahí ¡Ahí vamos! Te doy el video en realidad Reencuentro casual ¡Gracias! 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 Y al que carmen claramente conocí Hoy estamos nuevamente Fue casual y de repente Las miradas muy urgentes Y palabras sin decir Nuestro sexto desestor Nuestras manos no se toman Una lágrima que asoma Y la pregunta por mí Cuéntame Cómo pudiste soportar aquella vez Cuando un adiós nos separó poco después De haber llenado de pasión nuestro hombre Perdóname Si recordándote trabajo el mundo más Lo que pasó es tan tremendo que el amor Seguro sus ojos por lo que se se durmió De ese calor Dile que en todo pulma el sueño Y nada más Que no te fuiste de mi lado Y te acercas Como al principio Y que nunca volverás ¡Gracias! 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 Hace tanto, tanto tiempo Esperaba este momento El momento del encuentro Significa para mí Revivir aquel instante De alegría hasta distante Que al amarte y al besarte Plenamente conocí Hoy estamos nuevamente Muy casual y de repente Las miradas con los mentes Y palabras sin decir Nuestros vientos desentoran Nuestras manos no se toman Una lágrima que asoma Y la pregunta por él Perdóname Y cuéntame ¿Cómo pudiste soportar aquella vez Cuando nadie nos separó Poco después De haber llenado de pasión Nuestro hombre Perdóname Si recordándote provoco algún dolor Lo que pasó fue tan tremendo Que el amor Tengo sus ojos Por la violencia Y se durmió Y despiértalo Dile que todo fue el mal sueño Y nada más Que no te fuiste de mi lado Y que aquí estás Todo al principio Y que yo no voy a olvidar Y que yo no voy a olvidar Y que yo no voy a olvidar Los aplausos señores Para Elví Herrera Manolo Y esta Sacha Guitarra Con nuevos integrantes De ayer